Hola que tal amigo, les saluda Alex Zamora, les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video en este video les voy a presentar un nuevo proyecto, les voy a presentar el diseño este es un proyecto un poquito más sencillo a lo que yo los tengo acostumbrados quizá este sea un proyecto que ustedes puedan hacer en casa y pues aprovechando que tenemos este proyecto, le voy a dar seguimiento igual de principio a fin para que ustedes también puedan ir obteniendo ideas así es que en este video les voy a presentar el diseño y les voy a ir explicando un poquito de las cosas que estamos haciendo así que acompáñenme y espero que disfruten el video si no se han suscrito al canal, les invito a suscribirse muy bien pues ya me encuentro aquí en la parte trasera de lo que es la casa amigos aquí vamos a empezar en este lado, estamos al lado de la derecha de la casa aquí donde están viendo que estamos emparejando aquí vamos a poner un patio de adoquines vamos a poner lo que es esa pequeña banqueta o acera porque el cliente va a hacer una entrada aquí al futuro aquí en este lado de la casa la entrada principal está al lado izquierdo de lo que es la casa esta pequeña pérgola es existente, aquí se va a quedar solamente vamos a instalar lo que son los adoquines aquí en la parte de abajo aquí en este lado que pueden ver este espacio más amplio aquí es donde va a ser todo lo principal de este diseño aquí va a ser un pequeño pasillo, un patio y aquí en este lado, aquí pueden ver todo este espacio sobre este espacio vamos a poner una pérgola vamos a estar instalando una pérgola aquí les voy a ir dejando las imágenes a como vamos avanzando en este video para que puedan ver los renders de lo que es el diseño en esa pérgola pues vamos a estar construyendo columnas para donde vamos a poner las columnas o los postes y allí vamos a estar anclando lo que son los postes de madera va a ser algo muy sencillo la verdad de hacer pero pues aquí les voy a estar compartiendo los videos también el patio pues va a ser lo vamos a poner elevado a 6 pulgadas más 6 pulgadas de lo que es el nivel 0 que sería este nivel de la salida de lo que es esta puerta entonces va a ser más 6 pulgadas y en la parte del frente de ese escalón vamos a estar instalando unas lucecitas para que las personas puedan ver el escalón y no vaya a haber algún accidente más que nada cuando por ahí se estén tomando algunas bebidas con el amigo porque esta parte va a ser el lugar principal del patio y pues pueden ver pues tiene muy bonitas vistas allá a las montañas allá pueden ver casas en aquel lado pueden ver montañas en todos lados entonces esto va a ser un lugar muy bonito y no queremos obstruir lo que son esas vistas avanzando más hacia la izquierda aquí en este lado de la izquierda aquí en esta esquina aquí vamos a construir una fogata vamos a hacer dos escalones de concreto para elevarnos un poquito y ahí en el mero centro vamos a estar construyendo una fogata o también como nosotros lo conocemos aquí fire pit ya se instaló ahorita lo que es la línea del gas todo se va a hacer el fogón ese se va a hacer de block y vamos a estar poniendo un quemador redondo ya con el tiempo cuando lleguemos a ese punto les voy a estar mostrando todos los detalles de la construcción para todos los que tienen preguntas aquí también vamos a irnos a la parte de la entrada aquí en la izquierda aquí anda Héctor trabajando hola Héctor Héctor se nos esconde siempre todo no se acostumbra a la cámara entonces aquí están emparejando también para las banquetas que va a ser la entrada aquí vamos a poner unas banquetas de concreto aquí están emparejando porque van a empezar a poner la madera los moldes el encofrado como ustedes le conozcan después vamos a una vez que se haga eso pues vamos a ponerle su varilla acá tenemos a Francisco ¿qué huele Francisco? ¿cómo andamos? al 100 Francisco aquí anda con con la pala hoy en día le tocó con la pala ¿y para qué quieres esa máquina? sí, sí se tiene que hacer a mano teniendo con qué para que vean cómo se trabaja eso aquí también se usa la pala pues aquí se está preparando todo lo que es esta entrada aquí va a ser la esta es la puerta hacia la parte de atrás la puerta va a ser la puerta de acceso y acá a todo el lado de la izquierda de la casa aquí también se va a estar instalando concreto en si en el frente no le vamos a hacer nada todo lo principal va a estar acá en la parte de atrás ya para lo que es jardinería lo que es jardinería nada más se va a poner césped ahora sí va a ser césped natural para todos los que dicen tú nomás instalas artificial ahora aquí no sé si lo va a hacer luego luego el cliente lo vamos a hacer en una segunda fase pero la idea es tener césped natural todo en la parte de de aquí de la izquierda aquí en la alrededor de los escalones pues vamos a estar poniendo unos arbustos unos arbustos verdes aquí le conocemos como basswood pero ya cuando llegue el tiempo de las plantas por ahí les voy a compartir los nombres de las plantas y pues allá al lado del fondo también donde inicié donde ven toda esa toda esa grama seca pues ahí también vamos a estar poniendo el césped natural así que amigos este es el nuevo proyecto para que le den seguimiento vamos a iniciar también muy pronto unos trabajos muy grandes que que por ahí ya les he compartido los diseños en las redes sociales a todos los que me siguen en las redes sociales ahí se dan cuenta de los proyectos que vienen a futuro no hemos iniciado esos proyectos porque se ocupan muchos permisos así es como son las reglas de construcción entonces ahorita estamos tramitando todos esos permisos pero muy pronto vienen unos proyectos muy bonitos aquí en el canal así es que gracias a todos por el apoyo gracias por suscribirse y con esto me despido y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!